Hola a todos y todas, hoy vengo a enseñaros algunas revistas que me he comprado ahora en este mes de enero en febrero compraré otras pero ya en otro hall y bueno voy a iros enseñando con la idea de montar una casa que yo quiera ya sea en esta en la que estoy en un futuro o en otra que me vaya me he comprado esta revista del mueble que valía 1,50 y es ideal porque es para pisos pequeños como puedes ver ahí que dice 5 pisos que sacan partido al espacio, ordené y consigue el armario perfecto, un sofá para toda la vida no sé me gustó y otra cosa que compré con respecto a esto fue casa 10 que vale un euro y ves ahí que dice en portada, renueva los dormitoros, ideas para mejorar el tuyo y el de los niños crea tu rincón de trabajo, con pocos metros es suficiente, lavar plancha y guardar más fácil en una zona bien organizada y dice que es ganar más espacio en tu salón luego otra revista que compré pero no lo he sacado el plástico es Cosmopolitan que vale 3,50 nos trae en portada esta chica y traía esta crema que es para pieles sensibles de esa marca de Zimmerman Zimmerman? Zimmerman, la podéis ver ahí y luego me compré también pongo esto por aquí esta otra revista, la Marie Claire que nos trae en portada Elena Maya como talento español valía 3,95 y nos trae una emulsión de hidratante para el cuerpo de Selbert puedes ver y 3,50 y todo esto en portada y bueno hasta aquí las revistas este mes deciros que no he comprado ningún libro porque ya el rey me regalaron tantos que no me ha hecho falta aunque tengo ganas de comprarme más lo resistí y que bueno que espero que os haya gustado el vídeo que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y como siempre que lo compartáis en todas vuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!